A cuchillo, 1x12 con Walsh. Acción. Yeah. Hoy estamos con Walsh, con 75 kilos de peso, a mi izquierda, alguien que ha ganado batallas de gallos, pero que ahora es el rey del pop. ¿Qué tal, tío? Muy bien, man. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué crees que haces aquí, tío, en este sofá? Nada, tío. Echar un rato con mi colega. Te tengo que conocer, pero ya eres mi brother. Así que a charlar. Ya somos colegas, ¿no? Solo con los zapatos que has traído me has ganado. Sí, vale. Juego con el sofá, en verdad, un poquillo. Podría... Me los puedo dejar aquí. La cosa es que no sé cómo volvería a casi cabrón. Bueno, si no llueve, te puedes ir descalzo. Yo por esos zapatos... Sí, son cómodos, son cómodos. Estás bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? Bien. Estoy a gusto, la verdad. Estamos ahí, sacamos hoy la promo del nuevo disco. Y nada, y me he venido para acá, aquí a Coslada, con vosotros, a gusto. La verdad es que no conocía el podcast, pero ha sido nada más llegar que lo tenéis todo bien montado, tío. Te gusta la decoración. He visto First Season, ¿no? Primera temporada. Sí, seguimos con la primera temporada. No sabemos cuándo va a acabar, pero seguimos siendo primera temporada. Bueno, ahora se acaba el año, así que a lo mejor terminéis y luego empezáis. Podemos darle así o tirar hasta un número que nos guste. Yo era muy del 13, pero hay que tirar más. Imposible. A mí el 13, bro... ¿No te gusta? Que va. Que va. Soy muy supersticioso para esas cosas. Sí, sí, sí. ¿Te ha pasado algo malo el día 13? No, pero rollo, yo qué sé, por ejemplo, no puedo hacer nada que tenga que ver con el 13, no puedo hacer nada cuyos números sumen el 13. No te ha pasado, pero porque lo evitas que te pase. Claro. Evitas que te pase en el día 13. Si yo voy en un tren y el asiento es el 10C, no puedo subirme porque 10 es el número y C es la letra 3. Entonces, si lo sumas, sale el 13. Entonces, yo me rayo con esas cosas. Tengo mis conjuros, mis movidas. Esperemos que César no se te ha enrayado. Vamos a darle paso. Me ha dado miedo con esto del 13. Yo que lo llevo aquí tatuado y todo, tío... No, no, no. ¿Qué pasa, man? No, no, no. O sea, que eres supersticioso. A muerte. A muerte. El avión, sabes que el 13 no te va a tocar nunca, ¿no? No, no me toca, por eso. Tengo suerte. ¿No existen los aviones? No, no hay 13. Por eso, por esa movida. A ver, es un número un poco castigado, pero bueno, yo qué sé. ¿Y martes 13 o viernes 13, sé que no? Para ti. Para mí martes. Martes. Viernes, me da igual el día que sea. El viernes. Siempre fiesta, ¿no? Siempre, siempre. ¿Si hay concierto un 13? Me jodo. Y lo hago un día. No te niegas, ¿no? Me jodo a muerte, tío. Yo te iba a preguntar así, para romper un poco el hielo, para que le contaras a la gente quién es Waltz. Porque hay dos Waltz, ¿no? Sí, o sea, bueno, Waltz es ahora mismo un artista, si se puede definir como tal. Sí, artista. Que, bueno, lleva mucho tiempo metido en esta movida. Antes rapeaba y me lo dejé para meter guitarrazos. Y la verdad es que a día de hoy, pues bueno, me ha salido bien el cambio. He cogido el caballo ganador. Pero bueno, que yo qué sé. Al final Waltz cambia. Cada día es una persona diferente. Y esa dicotomía, ¿cómo la llevas? Porque supongo que te habrán tirado un mogollón de hate, ¿no? La época de cuando hacías las batallas. Sí, bueno, a ver, es diferente, porque hay mucha peña que ha sido, que ha seguido el cambio y que me acompaña. Luego hay otra peña que a lo mejor me ha dejado de seguir, pero que lo respeta. Y luego hay otra peña que a lo mejor lleva sin saber de mí tres años y de repente me ve en un vídeo con los ojos pintados. Y dice, coño, ¿sabes? Y se quedan blancos. Y bueno, ya sabemos cómo son las redes sociales, que hay gente que es muy... Sí, que ataca por atacar. Pero man, a mí me han llegado a decir, rollo, comentarios diciendo, con Franco no estarías vivo. Y diciendo, man, o sea, ¿qué estoy diciendo yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tenías que haber dicho? Con Franco a lo mejor no te mirías internet tú, papá. Claro, no, bueno, pero da igual. ¿Te afecta a ti lo de la gente que escriba? No, 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 no. No te lo toman. Cada vez lo miro menos, tío. Yo he sido muy, muy, muy paranoico con las redes, a muerte. ¿Vosotros os rayáis con las redes, con las interacciones? Yo lo tengo todo privatizado, no sale ni mi cara ni nada, eso, tío. Sí. A mí no me mola nada. Pero ahora ya... Ahora ya tenemos que la mano, tío. Bueno, ya sale hasta mi nombre y mi apellido. Aquí ya lo hemos fastidiado. Nada, a mí me mola, pues, centrarme más, yo qué sé, en los conciertos. Es donde la gente viene y te da cariño de verdad, ¿sabes? Y evidentemente, pues, comentarios malos va a haber en todos lados. Pero es que incluso antes de hacerte conocido, en la calle, bro, todo el mundo tiene gente con la que se lleva bien y con la que se lleva menos mal, ¿sabes? En esa calle, ¿eres más Walsh o Ginés de Murcia? Nada, yo en la vida soy Ginés. ¿Eres Ginés, no? Yo sí, a muerte. En plan, es que lo de... Yo entiendo que hay que interpretar un personaje, pero... Me voy con mis colegas de toda la vida y me comporto como Walsh y me meten un guantazo y de dónde vas, tío. O con mi madre, tío, imagínate. Mi mamá, que soy Walsh, hola, recoger la habitación. Nada, aparte, lo que mola es irte a Murcia y que la gente te baje un poco los humos, ¿sabes? Estar con tu madre y que te diga, niño, quita la mesa. Y te digas, hostia. ¿Tengo que quitar la mesa ahora? No, pero yo qué sé. ¿Te gusta mucho ir por allí, por Murcia? Me encanta. Porque ahora supongo, vamos, creo que estás aquí en Madrid viviendo, ¿no? Sí. Y te gusta volver a casa, ¿no? Me flipa, me flipa, me flipa. ¿Tienes morriña de Murcia? Yo siempre. O sea, yo el otro día, por ejemplo, ahora que está empezando a hacer mal tiempo aquí y yo veo que en Murcia hace 25 gradacos, digo, oh, me volvía para mi tierra del tirón. ¿Y los paparajotes? Buah. Fíjate que es lo que menos me gustó de ahí. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta de ahí? Las marineras, que es como una rosquilla con ensaladilla rusa por encima y una anchoa. Tampoco es un plato con, o sea, que lo podéis hacer en vuestra casa, ¿sabes? Pero a mí me, te lo tomas ahí como una cañica. Dame, me doy un loro a mí me da hambre, ¿eh? Sí, y las patáticas con limón. A mí me encanta. Qué guapo. Y yo te iba a preguntar también, los niños del parque, ¿qué es? Nada, pues es el nombre del anterior disco, o sea, es como el parque al que yo iba con todos mis colegas, que ya nos han chapao, porque han construido, edificado una zona ahí alrededor y nosotros íbamos a ir a hacer botellón siempre y ya no podemos porque llaman a la policía enseguida y tampoco estamos para pagar multas cada fin de semana. ¿Ahí es donde empezaste a lo mejor a rapear un poquito? No, ahí rapeé, yo empecé a rapear en un sitio que se llamaba Caballerizas, que está como en el barrio del Carmen, en Murcia, que es donde empezaron a hacer las batallas en la calle. ¿Y eso cómo te da a ti por empezar con eso? Pues porque tenía colegas del instituto que le daban, que les molaba y yo dije, acho, ¿y por qué yo no? O sea, yo antes de rapear ya tocaba la guitarra y tenía mis movidas con la guitarra y de repente me dio por rapear, aparqué la guitarra totalmente y me puse, tío. Y me acuerdo que la primera vez que llegué, claro, yo tenía 14 años y ahí la peña, pero yo era como un mundo nuevo para mí, ¿sabes? Pero se me trató siempre muy bien. ¿Te vas asustado o no? Pero luego… Yo iba asustadísimo, tío. Y claro, mi primera batalla me traje como 8 colegas míos del instituto y vinieron los 8, pues tío, como 8 zagales de 14 años, tío, ¿cómo van a ir vestidos? Bueno, iba alguno con un polo no sé qué y yo en plan, no, achotas, no sé qué. Claro, estaba muy centrado en parecer raperos, ¿sabes? Y que pareciésemos raperos. En el estereotipo, ¿no? En esa época muy marcado, ¿no? El estereotipo y si te salías un poco del rollo rap bonita, ¿no? Bueno, tampoco era tanto como antes. Quiero decir, eso es 2014 que ya era como… No era como ahora, que ahora sí que es verdad que no hay estereotipo ninguno, pero antes tampoco… Yo creo que fue antes de 2014, el tema de pantalones anchos, las zapas anchas… Claro, eso es más 2008, por ahí, esa movida. Poderas tribal, no sé qué. Sí, sí, hablo de mi generación. Tiempo libre, tal, todo eso fue mucho antes de eso. Y allí, cuando esas batallas, tú en cuestión de dos años, te metes en… en la élite, ¿no? Sí, o sea, fue todo muy, muy, muy rápido, man. Yo creo que en parte por eso también me aburrí tan rápido, porque fue llegar y besar el santo, como quien dice, ¿sabes? Yo llegué y de un día para otro gané la Red Bull, me hice todo conocido y… Y en parte yo siempre había pensado que las batallas eran como un medio para darme a conocer y para sacar canciones, que era lo que yo quería hacer. Evidentemente, cuando estaba ahí dentro, quería… quería hacerlo lo mejor posible. Pero sí, fue… de un día para otro. ¿Te lo pasaste a nivel fácil o qué? No, no me lo pasé porque no gané nada, en verdad, tampoco, ¿sabes? Pero… pero… ¿eso te ha servido para ahora? La velocidad mental esta para las letras que tenías en ese momento, supongo que ahora en la creación de tus nuevas canciones, aunque es otro estilo, totalmente diferente… Sí, pero es más… es diferente, man, porque utilizas como otra parte de la cabeza. Intentas también… no sé cómo explicarlo, pero no me estoy enfrentando a nadie cuando escribo, no tengo esa presión… Y también creo que estoy un poco oscidado. Sí, 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 sí. El otro día me vi un par de copas y me puse a rapear con un colega y dije, ¡hasta madre, qué malo soy! Me pilla ahora mismo cualquier chaval nuevo y me parte. ¿Con quién no te enfrentarías ahora? ¿Con quién no te atreves? Pues con ninguno. ¿Con ninguno? Sí, sí, yo veo a los de la liga y… ninguno. ¿Porque sigues consumiendo rap y tal? Rap, como lo que es rap, música rap, el rap español sí, todos los días. Yo, por ejemplo, el álbum de Cruz Cafuna me encanta, el de Jo que me flipa, el de Liotto Fana me encanta… Por las bateas sí que es verdad que no veo muchas. Pero lo que es rap, sí. De hecho, para cuando necesito… como digo, tío, quiero aprender vocabulario, quiero tal, me pongo rap. O sea, siempre eso es como un género que me flipa. Eso me ha gustado, eso que has dicho. Antiguamente, a lo mejor, la gente decía, para coger vocabulario tienes que leer más libros, tal… No, también hay que leer, ¿eh? Hay que leer, hay que leer. Pero me ha gustado porque la música también tiene mucho vocabulario, mucho… Sí, no, a ver, a mí me parece, es el género que más importancia le da a la letra, ¿sabes? O sea, eso es innegable. El término barras sale de ahí, ¿sabes? Pero bueno, sí. ¿Vosotros leéis mucho o qué? A mí sí que me gusta leer, tío, pero me gusta leer lo que a mí me gusta leer. Yo de pequeño no leía nada porque lo que me obligaban en el colegio no me molaba nada, 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 nada. Yo, por ejemplo, soy profe… ¿Qué dices? ¿De qué? De primaria. Y entonces yo a mis niños, lo primero que les digo a los padres en las reuniones generales de los padres, les digo que lean, pero que lean lo que quieran. O sea, yo no les voy a decir que te leas Fray Perico y Subo Rico, porque es que eso no le gusta a nadie, ¿sabes? Es que lean, pero que lean lo que quieran leer. Tío, mi mejor amigo está a la hora de prácticas, bueno, está opositando ahora para profes, y me dice que muchas veces los profesores estáis como obligados, en parte, a enseñar XT Mario, que es un mojón. Hay muchas veces que es infumable, que los niños dicen, es que no me interesa, es normal que no te interese, y los libros sobre todo eso, a mí al final le coges asco a leer por eso. O sea, yo que leas lo que quieran. Si quieres leer revistas de coches, ¿qué leas? Leer revistas de coches, ¿eh? Leer, al final la gramática y la estructura va a estar ahí, o en cualquier lado, tío. Claro, es que hombre, ha estado mal hecho, ¿eh? Meter a 30 zagales de 9 años, tío, en un aula, es que eso que es, tío. Yo ahora lo pienso y digo, me encantaría aprender cosas ahora, que no sé nada, pero digo, así no, ¿sabes? ¿Eras mal estudiante o buen estudiante? Yo era buen estudiante, sacaba buenas notas, o sea, bueno, sin más, 6, 7, pero yo no hacía ni puto caso a nadie, en plan… Saliste rebelde, ¿no? Sí, o sea, no la liaba, no faltaba el respeto como tal, pero no atendía en clase, pues me llevaba mis broncas, mis cosas, ¿sabes? Era como así medio graciosillo, intentaba pues hacer la gracia para que a la chavala que me molaba pues se ríes un poco, esas cosas, pero no era un cafre de estos de… Sin maldad, digamos, ¿no? No, sin maldad. Yo no querría tener a este, tú que empieza aquí a rapearte y te deja tomar. Sí, claro, sí. Tenía a decir movidas tú y te jode. No, no, no. ¿Eso en clase te afectó cuando empezaste a ser conocido? Sí, fue una locura. O sea, yo me acuerdo de ganar y a los dos días llegar al instituto, claro, yo estoy en primero de bachiller. Eso es una movida que a esa edad se consume mucho, ¿sabes? O sea, si yo hubiese ganado ahora con esta edad, pues, como… Evidentemente a esta edad también hay gente que lo sigue, pero que en mi curso, con 16, 17 años, lo seguía todo el mundo, bro. Entonces yo llegué, claro, yo era Drake, bro. O sea, yo llegué, bro, y era la polla. Incluso los profesores también. También noté que algunos profesores que me tenían manía dejaron de tenérmela. Entonces dices, hostia, qué triste, en verdad, ¿sabes? Hostia, eh. ¿Y cómo era nivel mental llegar con 16 años en primer bachillerato al instituto habiendo ganado eso? Bueno, igual. ¿Sí? Sí. O sea, bueno, me volví un poco idiota. No, hombre, eso al final el ego lo tienes. Sí, mi mejor amigo me dijo que me estaba volviendo idiota, pero bueno, ya me pensaba que era la polla, ¿sabes? Cuando en verdad no era… no era gran cosa, la verdad. ¿Crees que eso pasa mucho? Que hay gente que cuando coge fama o poder… Sí, pero es normal, tío. O sea, quiero decir, es que el que diga que no le cambia la fama y todo eso, miente. Te puede cambiar, pero es que tú puedes coger ese cambio y hacerte ese cambio algo positivo, ¿sabes? O sea, ya partiendo del punto de que aquí ni yo ni… Bueno, no creo que venga aquí Cristiano Ronaldo. Yo no soy Cristiano Ronaldo, ¿sabes? Pero quiero decir que cualquier mínimo de grupo pequeño de personas que te esté diciendo todo el rato que eres la leche, pues al final te la acabas creyendo. Es así. Entonces, necesitas poner las cosas un poco en contraste e intentar, pues, bueno, relativizarlo todo, ser agradecido con la gente, pero también, pues… Y también no le doles los huevos de tu colega, decirte, eh, que nada, aterriza, tío, que… Sí, no, a ver, éramos críos, bro, 16 años, tío, es que eso… ¿Y siguen manteniendo los colegas toda la infancia? Sí, tocan conmigo. Del que estoy hablando es mi pianista a día de hoy. Lleva tocando conmigo ya tres o cuatro años y toca muy bien. ¿Y no acabáis hasta los huevos el uno del otro tantos años y eso? No, porque ahora él vive en Murcia y yo vivo en Madrid, entonces, pues, nos vemos los fines de semana para los conciertos o cuando bajo, yo qué sé, ¿sabes? Pero sí. ¿Qué te provoca a ti el subirte un escenario? Ay, flipa. Yo siempre digo qué es lo que más mola de mi curro. Es como… ¿a vosotros qué os mola más, estar aquí charlando o preparar todo el programa de antes? Y tener que pensar la idea de, uff, ¿qué hacemos? La segunda parte, la segunda parte más satisfactoria. Mola más el directo, el vivo, ¿sabes? Pues lo mío es igual. A mí me mola mucho hacer canciones, me mola mucho venir aquí, tal, estar aquí y tal, pero a mí lo que me mola es subirme, bro, y pegar saltos. Es impresionante. ¿Y te ha pasado así alguna cosa loca en algún concierto, alguna batalla, alguna cosa…? No, o sea, yo qué sé, o sea, lo más… En mis conciertos siempre está la gente activa, siempre pasan cosas, pero yo qué sé, lo más raro, que tampoco es muy raro, yo qué sé, a veces se desmaya, peña, ¿sabes? Se cae la… y me quedo yo todo pillado y se abre un hueco ahí y digo, achu, achu, achu. Pero bueno, por suerte nunca ha pasado nada. Siempre salen vivos, ¿no? Sí, sí. Todavía hay cero víctimas, ¿no? Sí, joder, no, pero en la Riviera, tío, a principios de año se desmayaron como dos o tres personas seguidas, tío. Yo creo que se desmayó la primera y fue como cuando entrega uno un examen el primero que ya lo ha entregado el mundo. Dijo, vale, ya me puedo desmayar yo también. Ya caído uno. ¿Pero eso es porque la gente al final…? O sea, es porque ahí hace un calor, bro. Ah, por el calor, no, digo, porque hay gente que también de la propia emoción… También, también. De ver a la persona creador y tal… Claro, normalmente suele ser también en las primeras filas, tío, que la gente que, yo qué sé, que a lo mejor lleva mucho tiempo ahí en la cola… Sí, tío, que a lo mejor, pues yo qué sé, a ver, yo no muevo gente como para que haya gente acampando, ¿sabes? Pero sí que a lo mejor hay gente que el concierto es a las nueve de la noche y a las diez de la mañana ya están ahí, ¿sabes? Entonces, joder, siempre que te puedas salir a darles una botellica de agua o cualquier cosa, se agradece, la verdad. Sí, seguro que ellos también te lo agradecen. Sí, sí. De cara, joder, es decir, mírale, se está pensando en nosotros y tal, ¿sabes? Y yo te iba a comentar, ¿influencias musicales así que tengas? Todo, bro. O sea, yo escucho todo. Desde pequeño he escuchado, es que todo, todo, todo. O sea, te escucho canciones… O sea, te escucho los temas de Molly Crew, los temas de Green Day y luego estoy con el disco del Quevedo y luego estoy con no sé qué. Luego, como te he dicho antes, también escucho mucho rap. Todo, todo. ¿Y qué no escucharías? ¿Algo que digas esto o no? Me niego. No escucharía, bro, pues algo que, yo qué sé, bro, imagínate, yo qué sé, música de fachas o algo así, ¿sabes? No escucharía, ¿sabes? Yo qué sé. Algo que tenga un fondo que no me represente, ¿sabes? Es algo, sí, pero yo no le hago las cosas, no. ¿Y crees en la política? Yo sí creo en la política. ¿Crees que todavía hay futuro en la política, quiere decir? Yo creo en la política porque creo que el mundo es política general. O sea, el mundo se tiene que… Todo es política. O sea, que yo llegue aquí y yo dé la mano con cierta educación o con tal, todo eso es política, todo eso es como… ¿sabes? O sea, a lo mejor te he formulado mal la pregunta. ¿Crees en los partidos, digamos? Ah, tal y como está ahora, no. O sea, creo que… Bueno, yo ejerzo mi derecho a voto porque creo que tengo a veces la suerte y a veces la obligación de ejercerlo, pero yo creo que el sistema tal y como está en los partidos políticos, pues no creo que piensen en el pueblo. Sí que es verdad que no tengo esa visión de decir, no voy a votar, porque yo creo que a veces, bueno, ya no sea por mis intereses, sino por los intereses de ciertos colectivos, pues prefiero votar una cosa solo por ellos tal, pero yo no creo que ninguno de los partidos que haya se preocupe por nosotros, la verdad. Te doy la razón. Verdad, si no, no cambiarían la ley educativa cada vez que hay un gobierno nuevo, ¿sabes? Es una laguna eso. Es una puta locura, eso de las leyes educativas es un jaleo… Claro, tú como profe lo tienes que estar… Es que encima de… no es que estés creando una nueva, es que estás yéndote a la anterior de la anterior. Claro, porque era la tuya también, la de tu partida. Claro, porque era la tuya y la modifico, y ahora meto esto y ahora lo otro, y es lo mismo que la anterior, pero cambiándole el nombre y haciendo mil movidas más, eso es un jaleo de flipas, y luego al final que lo sufren son los niños. Claro, todo eso es por decir, aquí está mi polla y decir, esta es la ley que he puesto yo. Y es que cada vez van a peor, y los niños cada vez peor también, todo, es una locura, pero bueno, no sé. Y por sacarle otro tema ya, digo, como política y fútbol, ¿no?, que hace pan de la mano o no, eres futbolero, ¿no? A muerte. Pues fíjate, no me esperaba yo, me podía esperar que me dijeras rockero a muerte… No, pero es que, bro, el rock va muy legado con el fútbol, ¿eh? Pero el fútbol al final sí, pero no me lo esperaba, no sé. El rock y el fútbol va muy legado, tío, y la música en general… Sí. Sí, sí, o sea, mira, por ejemplo, yo qué sé, hay una canción que se canta mucho en el campo del Ajax, que es de Bob Marley también. De hecho, la última equipación del Ajax… Sí, la tercera, la tercera suelen meterla siempre. Sí, meten cosas de Bob Marley. Nada, a mí el fútbol me flipa. O sea, me parece que es como una… algo para quedar con los colegas. Yo lo veo también como algo súper social, me encanta. Sí, porque verlo solo a veces… hay partidos que se ven solo, pero no es lo mismo que estar con colegas… No lo mismo. Al final ni ves el partido, estás… Caray, y ver quién suelta la cuñadez más grande. No, yo… el partido y ver quién dice… en plan… yo qué sé, pero ponla ahí. Tú desde el sofá así, espatarrado, ¿sabes? Ponla ahí. A mí eso me encanta. ¿Y eres futbolero de los que se le van el pie para intentar rematarlo o no? A ver, a mí me gusta jugar, pero hace mucho que no juego ya. ¿Has jugado de pequeño? He jugado al fútbol Salas y nunca llegué a jugar federado como tal, pero yo juego siempre… Tenía con el equipo, el Pozo Murcia siempre ha estado top, ¿no? Sí, sí, sí. El Pozo siempre ha sido la leche. Con Miguelín… Miguelín era la estrella del Pozo, ¿no? ¿No jugaba Miguelín en el Pozo? Pues sí. En el fútbol Salas estoy algo más perdido, pero sí. Y eres del Real Murcia, ¿no? Sí. Sí, hace mucho que no voy al campo, pero sí. Lo sigo, lo sigo. Es el único equipo del que tengo las notificaciones puestas. Hostia, ¿eh? Eso es bonito, eso queda como titular ahí. No, joder. No, 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 no. Vamos, sería mucho más bonito ir al campo que tener las notificaciones puestas, que no cuesta nada. Hombre, ¿te podrían el siguiente concierto en Murcia, en el estadio del Murcia? Sí, hombre, claro, me lo llenas tú, porque yo no… Es un par de llamaditas y lo llenamos rápido. Hostia, ese es uno de mis sueños, tío, llenar… ¿Saltar en el estadio? Sí, yo le sigo llamando a la nueva condominia. Ahora le han puesto el nombre Enrique Roca, pero para mí es la nueva condominia. Sí, yo también me he quedado en la nueva condominia, yo el otro ni lo… Sí, sí, sí. Real Murcia, llama el chaval este que quiere cantar ahí. Ahora lo voy a decir, les hablé porque el videoclip de los niños del parque lo quería grabar en la nueva condominia, vacía, pero quería que me dejase en el campo y hacer una toma como que se viese que estoy en el campo. Hostia, eso es muy rap francés de Marsella, ¿eh? Eso es muy rap francés de lo de Marsella, no sé si has visto un videoclip, creo que es de la cicatra, salen del túnel de vestuarios del Marsella, es una locura. Claro, pero esa gente será gente que está todo pegada, yo me imagino a los del Murcia que les llegue un mensaje mío y dicen quién es el muerto este que va a llegar, nos va a robar. Ni siquiera contestaron. ¿Eh? Ni siquiera contestaron. Como que sí contestaron, pero que se acercaba la fecha del vídeo y decimos mira, ya está. Entonces nos fuimos al edificio Alba que es un edificio mítico de Murcia y lo grabamos ahí. Ya se arrepentirán, yo siempre digo que a veces por no hacer favores a alguien luego te puedes arrepentir en un futuro. Pero yo no tengo nada de rencor, aparte tampoco es una cosa tan grave. Sí, no, no es grave, pero bueno, pero se arrepentirán. Sí, bueno, joder, no sé, no creo que se acuerden. De todas formas lo volveré a intentar, seguro. ¿Viste un vídeo ahí tuyo, tío, que sales con una cruz muy grande detrás? El último. ¿Crees en Dios o en las cruces o en la religión? Pues últimamente, yo he sido ateo toda mi vida, pero últimamente me estoy empezando a rayar un poco. Bueno, no con eso, pero sí que llevo como un par de semanas rayándome con el tema de la muerte y todo eso. Es un tema bastante delicado, pero me rayo, me he puesto a pensar sobre el tema sobre ir al cielo. ¿Hay alguno aquí? ¿Sois cristianos alguno? Yo bautizado, de pequeño me he bautizado y tal, pero practicante no. Yo no practicamos, yo creo. No, yo hace mucho que no piso una iglesia. Nada, yo no soy creyente, pero me rayo, por ejemplo, la gente que dice que cuando nos morimos nos vamos al cielo. Cuando nos vamos al cielo somos conscientes de que estamos en el cielo. En plan, tú estás en el cielo, ¿no? Claro, pero no lo sabes. Y te aparece San Pedro y te dice, hola. Entonces una persona, tío, que se muere de mayor con Alzheimer, ¿en qué condición se va al cielo? ¿Se va con Alzheimer o se va antes? Claro, se trata su vida jodido, ¿no? Me puse a pensar en todo eso y dije, tío, porque a mí no me da miedo morirme, a mí me da miedo ser consciente de que estoy muerto. ¿Sabes? Decir, mierda, me he muerto. Pero eso es como cuando te anestesian en el hospital, no te enteras. Sí, yo creo que te apagas, apagas. Te apagas, ya lo sabemos, ¿no? Porque nadie ha venido a contárnoslo. Claro. Es la movida, por eso. Entonces me rayé porque dije, hacho, hace poco estuve en un funeral y me puse a pensar un poco en la misa y dije, hacho, es que para la gente cristiana, o sea, tienes como esa vía de escape de decir que vas con Dios y me parece perfecto, ¿sabes? O sea, me parece la hostia en ese aspecto, ¿sabes? Yo creo que también tememos más a la muerte de los demás. No sé si te pasa, en plan, la muerte de los familiares, de los cercanos, de los amigos. Hombre, claro, pero porque eres tú. Es el miedo real, la nuestra al final desapareces o te apagas, ¿no? Pero… Claro, no te enteras. Hombre, llorar no vas a llorar tu muerte. Claro. O sea, te van a llorar a ti, pero… Claro, pero a ti no te da pánico pensar que estás como, yo qué sé, en una pared de cristal. Toda la vida. Te mueres y estás en una pared de cristal y estás aquí tocando diciendo, ¡eh, que estoy aquí, que estoy aquí! Como en las películas. Sí, rodeando a ti eso que te entierran, ¿eh? Yo creo que no, que ¡pum! Se te apaga y esto. Desapareces y ya sabes. El último sueño, ¿no? Y a día de hoy, ¿cuál sería al cielo o al infierno? Yo… depende. Todo el mundo peca. Claro. Entonces, depende… Yo creo que es una balanza. Creo que por balanza voy al cielo. Pero si por haber cometido un peca o voy al infierno, pues voy al infierno de cabeza, ¿sabes? ¿Cuál es tu mayor pecado, si se puede decir? No se puede decir, la verdad. ¿Es grave? No, no he matado a nadie tampoco. Ah, vale. Todo está dentro del cielo. No he hecho daño a nadie, no he hecho daño a nadie. ¿Cuántos antecedentes tiene Waltz? Ninguno. Ninguno. Ah, bueno, antecedentes de estar detenido, nada. No hay nada, ¿no? Sí. Bueno, el último día me llegó una multa, pero nada, que vale, no tengo antecedentes. Yo soy muy bueno, tío, a esas cosas. Entonces vas para arriba, tío. Sí, joder. Está el cielo de cabeza, ¿no? La que va a entrar después esa va, vamos, al infierno, pero… …la puerta, mira, la verdad. Eso ya verás. Yo he estado viendo mucho en tus entrevistas que hablas de la New Wave, ¿no? Como del pop y tal. Sí. ¿Puede ser como la movida madrileña 2.0? No, creo que hay que salvar un poco las distancias y hay que respetar lo que ha sido la movida madrileña. Pero, ¿tú de qué movida madrileña estás hablando? De la que hubo en los 80. De los 80, vale. Es que luego está la movida madrileña que es el Krenma, el Charly, no sé qué. Ah, bueno, eso es más tirandandes. Yo creo que si estabas hablando de la movida madrileña que tú dices, hay que salvar mucho las distancias. A lo mejor luego lo vemos con perspectiva en 30 años y decimos, hostia, pues sí. Pero a día de hoy creo que hay que salvar un poco las distancias. Pero sí que es verdad que desde que me he mudado a Madrid, pues se está haciendo un montón de colegas y de tal. Y sí que estamos siempre por el centro quedando y se junta mucha gente en el típico bar en la que solo va gente que se dedica a eso. Y se crea, hay como mucho movimiento, tío. No sé, es que ahora el bar está cerrado. ¿Cómo estás? Como los antiguos cafés estos, ¿no? De la literatura que se juntaba. Sí, el 98, ¿no? Era la generación del 98. Sí, bueno, nosotros un poco menos cultos, pero sí, sí. Más el de antes, ¿no? Con cerveza de por medio. ¿Y qué le gusta beber a Walsh? A mí, pues mira, yo he sido ron barcelota a mi vida. Bueno, a empezar la birra siempre. He sido ron barcelota a mi vida, pero ahora me he dado cuenta de que después de comer me gusta el gin tonic. Ahora tomo nordés. Eso ya es más de señor, ¿eh? Sentarte con tu gin tonic. Buah, cállate, bro. Lo que pasa es que no me molan los pétalos. Los pétalos ya me parecen ya de farandulero, tío. Es decir, ¿ah, dónde vas con los pétalos, tío? Claro, ¿eso se come o no? Yo cuando veo algún restaurante bueno desde que ponen flores digo, yo ya dudo, ¿se comen o no? Claro, claro, claro. Son para dar sabor. O cuando vas a un bar y te coge el tío ahí, te coge el pétalo y te lo refriega por toda la copa y dice, ¿esto qué es, tío? Está un poco asocia, te lo estaba ahí terminando de limpiar. Cuando le ponen sal a los bordes y a algún sitio estos pijos. Eso mola a veces, lo de la sal esa o… Sí. Bueno, picante ahí, no sé qué bebida es que le meten como una especie de picante. A las margaritas. Margaritas, ¿no? Y tal. A las margaritas me gustan mucho. ¿Vosotros qué bebéis? Yo lo que me echen, tío, pero últimamente la birra me da mazo de dolor de cabeza y me he vuelto a pasar al calimocho, tío. ¿Sí? Con el calimocho, yo me la gozo. Yo agüita, tío. Me han puesto a dieta y agüita. No, pero… Pero no, normalmente alcohol no bebía tampoco, así que te puedo decir que en estí. Siempre, cuando se acuerdan de mí, es con un estí. Ah, bueno, yo he de decir, para romper una lanza a tu favor, que yo siempre que puedo, Fanta de Limón. Esto tengo un meme con mis colegas que es Fanta de Limón siempre. Se estaba olvidando la Fanta de Limón, ¿eh? Pero es un problema eso. ¿Sabes que solo lo hacen en España? Sí. Sí, porque la de naranja sí la encuentras por ahí, Francia, Marrocos, tal cual. Sí, sí, pero la de limón solo está en España. Y es una mierda porque… Estaba pensando, güey. Me ha dejado rayado, sí. Cuando yo estuve viviendo en Londres, el limón no encontraba por ningún puto lado. Era solamente el zumo del limón rollo… Pues es que pueden hacer eso, pueden hacer un sabor parecido, pero lo que es Fanta, la marca Fanta, solo lo hacen en España. Te cambian por Acuarius, tal. Cuando estás fuera, a veces te dicen, no, tengo Acuarius de Limón, pero no, no. No tiene nada que ver, o Sweps de Limón. O Sweps o Cash. No tiene nada que ver, tío. La Fanta de Limón… Y de comer, tío, ¿qué te gusta comer? Pfff… Pasta. La pasta es tu… Pasta, de todo tipo. Me encanta… O sea, mis pastas favoritas a lo mejor nos molan. A mí me han molado mucho los macarrones con atún y tomate. Bueno, me flipan, tío. Muy simple para mí. Sí, muy simple. Bueno, y que sí, y estas cosas. Qué falta que eso, sí. Luego, yo qué sé, el pesto me flipa para echarle unos ñoquis o cualquier movida. Pero classic shit, macarrones con atún y tomate. Yo soy más de chorizo y salchichas, tío. También, bro. Muy respetable tu opción, muy respetable. La pongo un poco por debajo, pero muy respetable igualmente. Está bien, joder. ¿Y tú? Yo, buff. No te podría decir una, pero en la hamburguesa. Sí. Por eso nos patrocina… Tenemos a William Burger, una marca de hamburguesas. Ah, William Burger, también. A ver si luego la sacas. Y luego, si sacas la hamburguesa, tienes un sueldo vitalicio en William Burger, una hamburguesa al día durante un año. Sí, sí. Una al día durante un año. Hostia, madre mía. A lo mejor puede ser waltz elevado al cuadrado. Sí, es el waltz al cuadrado, como venga el año que viene. O sea… William no coge peso. Ya ves. Y has comentado al principio de la entrevista que ibas a promocionar un disco y tal. ¿Ya tienes fechas para conciertos o sitios donde vas a ir a cantar y eso, aparte de la nueva pandemia en Murcia? Sí, a ver. Hemos anunciado ahora un álbum. ¿Has dicho lo de álbum? No me he enterado. Sí, joder. Ahí estaremos, tío. Sería increíble, eh. Estaría guapísimo. La fecha en Murcia va a haber, 100%. Lo que pasa es que no creo que sea ahí. ¿Cómo te imaginas que el disco mete un petardazo? Y ahora te viene a ti, oye, que quiero que cantes. No, no, no. Ya ves. No, pero poca gente iba a tocar ahí a la nueva condominia. Los últimos fueron a Iron Maiden. Joder, pues… Vino Iron Maiden a España y tocaron en Madrid, Barcelona y Murcia. Por la cara. No, Madrid, Bilbao y Murcia. Creo que Barcelona se la… ¿Para qué más, no? Se la comieron. No hicieron nada de Sevilla ni de Murcia. Ole ahí. A mí me das un aire, macho, a David Bowie. No sé si te lo han dicho alguna vez. Sí, alguna vez, pero por el pelo. Me viene el pelo así, la cara, tal… Sí, no, bueno, el Bowie iba mucho más… mucho más llamativo que yo. Yo soy un mierdecilla comparado con Bowie. No, no, eres joven, no un mierdecilla. Ya, tío. Eres joven, te quedan años de… Ya, tío, está jamás me sepa yo, eh. La has cortado con las fechas, tío. No, perdón, perdón. La has cortado. Dilo dónde ibas a… No, es que no lo sé. Ah, ya está, ya está. Vamos a… A ver, saco… Ok, ok, voy. Eh… Nada, que hemos anunciado ya el disco, luna 18 se llama, que sale en febrero. Y una o dos semanas después estaremos haciendo unos conciertos de presentación en Madrid. En la Sala Alapaki. ¿Estamos invitados? Claro, joder. Nos pasaremos, ¿no? A grabar algo. Sí, sí, sí. Tenemos ganas, tronco, de que empezar a ir a conciertos y grabaros en plan el backstage, como en la preparación. Eso mola, tío. Puede estar guapo. Eso mola. Un after movie del concierto y tal te… Eso es la polla, tío. Los camerinos de los conciertos no son como los del fútbol. Ahí se puede entrar. ¿Sí? En los del fútbol no. Pero porque están en pelotas, ¿no? No, ahora ha salido. No han visto que ha visto que la Liga quería meter como cámaras en los vestuarios. No ha mentirado. Y muchos equipos han dicho que no. Y en verdad está bien, porque es como un sitio sagrado. Y la privacidad y tal. Claro. Que le está preparando mentalmente. Claro, tío. No sé. Y si mal con un camerino… No sé. Los míos es de todo menos preparación. ¿Qué te gusta tener antes de…? Hay gente, yo he visto en camerinos, que hay… Yo qué sé. Es obligatorio que haya guiscales, que haya una botella de whisky, que haya… Sandwich de nocilla, yo qué sé. Algo que te gusta a ti antes de…? Yo siempre pido dos botellas de legendario. Y birra, y luego pues agua, tus frutitas, yo qué sé. Yo siempre voy a comer un par de plátanos. Pero lo que haya. Yo soy el único que digo, mira, lo que haya y cerveza y ron. Pido legendario porque uno de mi banda es celíaco y no puede beber el Barceló. Entonces le pido el legendario. Hostia. Te ha llevado gluten en el Barceló, no tiene ni idea. Sí, por lo visto sí, yo tampoco. Es bueno que te acuerdes de los demás. No, joder, es que imagínate que se ve un cubate a abrir la diña ahí en medio del escenario, tío. En vez de desmayos en el público, en el escenario. Sí, sí. Total, total. De repente te deja de sonar un instrumento y digo… Buen día. Ya ves. Vamos a dar paso a Jenny, ¿no? Sí. O tú tienes algo más que decir. Yo le iba a preguntar, tío, que hay un vídeo en YouTube del minuto de oro de Wolf, una rima que le tiras a Bascal, tío. O sea… Ah, ya, guay. La de los reyes magos, tío. O sea, yo me quedé flipando y cómo… O sea… Hostia, se me ocurrió ahí, te lo juro, eh. ¿Sí? Sí, sí, sí. Si me vas a acusar de preparármelas, no. No, no, no. Qué va, qué va, qué va. Yo no. No, yo preparar, ¿no? Si ya… O sea, yo prepararme, si me las tuviera que preparar yo ya… Olvídate. Te iba a decir, el… ¿Hay odio? ¿Asco? ¿A quién? A… A Bascal, por ejemplo. Bueno, o sea, yo es que soy una persona… O sea, no comulgo con lo que dice, pero… ¿Ves? Creo que hay un problema con la política que es que está muy ligado… O sea, yo no comulgo con lo que dice a Bascal, ni voto a su partido, ni creo que lo vote nunca, ni a él, ni la gente de su lado, ¿sabes? Pero eso no sé. Igual que tampoco me… Yo he votado un partido que me parecen mal algunas cosas que hace y no tengo por qué casarme con él. La gente futboliza mucho la política e intentan defender a su partido por la cara. Eso es un error, yo creo. Yo que sé, a lo mejor a Bascal de diez frases que no estoy de acuerdo, una estoy de acuerdo y voy a seguir sin votarlo, ¿sabes? Pero… Por eso nunca puedo… No puedo odiar a una persona. Te lo quería ahora relacionar un poco con la polarización de la sociedad, si tú lo notas. Siendo artista, estando en… ¿El qué, el qué? La polarización que hay ahora mismo en la sociedad. En plan de izquierdas, derechas, malo, bueno, Israel, Palestina… Bueno, es que a mí me parece que sí… Es lo que te quiero decir, creo que la gente se está… Se defiende una cosa con tal de… Tú puedes ser de izquierdas, yo soy una persona que me considero de izquierdas para la mayoría de cosas, y eso no significa que todo lo que diga X persona está bien, ni lo que diga otro está mal. Yo estoy en desacuerdo con muchísimas cosas y ya está. Creo que la gente a la hora de tomar una decisión, como lo de Israel o Palestina o cualquier cosa, tienes que pensarlo, no como pensar esto es de fachas y pensar esto es de rojos. Piénsalo desde tu perspectiva y de tu propio sentido común. Sí, lea antes a lo mejor, también infórmate de lo que… Claro. Y el tema de racismo, LGTBI y fobia y todo eso, como… Es que eso para mí está por encima de… Quiero decir, para mí eso no es una ideología. O sea, tú no puedes ser… Ser racista no es una ideología, ser racista es ser racista y punto. Tener una ideología es ser liberal económicamente o no serlo. Pero el racismo, la homofobia, el machismo… Todo eso… Es que no es de ser de derechas o de izquierdas. Eso es diferente. Quiero decir, eso… Tú puedes ser… O sea, si seas de derechas o seas de izquierdas, no tienes que ser homófobo. O sea, yo no puedo… Tú no puedes decirme, yo no respeto al colectivo, respeta mi opinión. No, bro. No puedo ser tolerante con alguien que es intolerante con los demás, ¿sabes? Entonces eso no… No sé. Y de ese punto… O sea, esa ideología que tienes o punto de vista que tienes tal… ¿Has recibido mucho hate en redes y tal? Es que no lo suelo… Es que tampoco digo… Ya, bueno, pero a lo mejor hago un comentario así, que sí que he visto en una entrevista… Me parece que fue del mundo… Sí. Que dices en plan de… Yo es que con los intolerantes tal… O sea, por eso digo… A lo mejor has recibido mucho hate por esa parte o… Sí, a ver, siempre… Ya te digo… Pero es que no… Tampoco soy un artista que se identifique… O sea, que se caracterice por… Por dar su opinión y meterse en estos temas… Yo me posiciono cuando creo que me tengo que posicionar… Yo que sé… En temas como el feminismo, en temas como el racismo, en temas como tal… Pues creo que tengo un altavoz importante sobre el que posicionarme… Que evidentemente hay gente que no va a estar de acuerdo… Pues sí… Pero ya que ahí se quedan ellos con su vida de mierda, bro… O sea, es así, bro… Tampoco… No sé… No sé… Guay… Pues ya ahora sí que me voy a ir despidiendo… Vamos a dar paso a Jenny… Ahora vamos a pasar a Jenny… Pues ya está… Uy, hermano… Que vaya bien… Mientras le cambien el micrófono, tío, te voy a preguntar… ¿Te han llamado alguna vez hortera? A muerte… Sí, ¿no? He sido un horterazo… Pero a mí me pasa a veces cuando me pongo abrigos de estos de lopardo… Como que te la dicen… Pero yo digo… Yo estoy orgulloso, tío… Es que, man… Yo de pequeño pensaba que ser hortera era como malo… Y ahora me he dado cuenta de que simplemente es algo… O sea, no está ni bien ni mal… Ser hortera… Como el que te dice punky… Sí… Como el que te dice pijo… O sea, es como… Bueno, pues eres más pijillo vistiendo… Pues ya está… Es como diferente, ¿no? Hortera mola… A veces, tío… No sé… Digo… Con estos zapatos, man… Pero con unos adidas… Con un chándal de adidas lila… Y digo… Si es que parezco, tío… Con estos es jodido, ¿eh? Sí, sí, sí… Lo llevaba ahí… Sí, sí, sí… Lo intenté rockear… Me costó… Me costó salir a la calle con eso… A la mínima que pude, me cambié… Sí… Pero es la actitud, ¿no? Al final… Sales y sales… Como sea… Al final es más… La persona que… Eres capaz de ponerte lo que sea… Y te va a quedar bien… Es que eso también es mucho la actitud, ¿no? Para… Para… Para vestirlo, ¿eh? Si tú vas en Corbaillo cuando llevas la ropa, dices… Bah… Te pongas lo que te pongas… Te pongas la marca… Te pongas un Gucci entero… Y tú vas a decir… No, no mola… Sí, al final… Es la actitud, tío… La actitud que salgas… Sí, sí, sí… Y saber llevarlo, tío… Pero eso… Que yo el otro día me puse eso… Y dije… Te lo pintaste rápido, ¿no? Sí, sí, sí… Me puse estos, de hecho… Si es que voy con los mismos pantalones de ayer… Y tienes alguna prenda… De verdad… ¿Tienes alguna prenda muleto? Eh… Esta pulsera… ¿Qué es? ¿No lo puedes contar? Es una pulsera que me compré con mi novia… Y ya está… Luego este anillo también me lo compré con mi… Con mi chavala… Este me lo regaló mi madre… Y este no me acuerdo… La verdad… Pero siempre intento llevarlos… O sea… Si luego esta cadena también me la regaló mi madre… Esta de aquí… Y ya está, pero… ¿Cuánto llevas con tu novia? Eh… Poco… Un poquillo… Llevamos… Unos meses… Desde el principio de año, en verdad… Y le afecta esto… Porque supongo que tendrás mucha fan también… Sí, pero da igual… No le afecta, ¿no? Eso… Ay… Si vais a hablar de Marujeo… Ya me meto… ¿Qué pasa? Muy bien… Me estáis contando aquí Marujeo… Digo… Sí, sí, joder… Me incorporo rápido… Que lo que… El tema que estabas hablando de… Del chándal mora con esos zapatos… Digo que podía ser un lucazo… Sí… Te estaba visualizando… Pero es el chándal este de Adidas con las rayas blancas moraos… O sea, me parece… Con estos zapatos puede molar, tío… Lo que pasa es que… No, échale huevos nada más… Me costó dos euros en el Humana… Entonces, claro… El tallaje, pues… No es el mío, el mío… Sí, es lo que había… Claro, es lo que había… Entonces tiene que joder… Súper clarita… Todos los días en los programas… Claro… Nosotros dos solemos ir de negro… Porque… Si te pones ahí… Eres una cabeza flotante… En el fondo… Si vas todo de negro… Acaba en tres… Hemos tenido que ir innovando… Yo no tengo ropa de color… Y esto se lo he robado a un colega… Le he dicho… ¡Ay, qué bonito! Me lo he colocado… Pero porque lo veía súper vintage… Está guapo… Está súper guapo… Cuando te ponen tal… Pues se lo he robado… Estamos esperando algún patrocinio… Alguna marca que no haga todo negro… Y que nos mande cosillas… Por favor, ¿sabes? Porque mi armario es negro más oscuro… Negro más desgastado… Negro… Negro y roto… Negro con algo gris… Y entonces de repente… Jenny, no puedes vestir de negro… Tienes que… Y me han partido por la mitad… Hostia… Yo aquí estoy bien… No, tú estás de puta madre… Porque tienes ahí… Y con el sofá… Pero cuando te sientas ahí… Eres una cabeza flotante… El sofá… Y con el fondo ese… Sí, aquí sí… Y tú pegaste… Encima él pega ahí… El jodido le queda bien… Te queda de puta madre… Que te estaba viendo ya en pantalla… Entre el tigre… La chupa del cuero… El pelo… Y todos los grafiteos… Me parezco un personaje… No… Vienes a juego del set… El de Zulander… El de Zulander… Ay, qué bueno… Mirada azul Zulander… Me encanta esa película… Pues yo tengo un test… Aquí de trece preguntillas… Hostias, trece… Sí… Pero es… Yo te digo una cosa… Pero hay un más uno luego… Hoy es trece más uno… A partir de ahora… Así que mira… Ha venido bien que sea con él… Pues sí… Ya no son trece… Porque he dicho… Joder, qué putada… Porque son trece preguntas… Yo llevo el trece tatuado en la cara… Hostias… Soy fan del trece… Uno de mis mejores colegas… Lo tiene aquí también… El trece… Y del veintidós… Pero el trece… Me marca desde pequeña… El veintidós… En mi familia… Lo tenemos… Los de mi casa… Lo tenemos ya… Todos… Falto yo… Porque claro… Soy la tatuadora de casa… Sí… Algo es por ahí… Y entonces… Ahora son dos números… Que los trabajo mucho… Cuando has dicho lo del trece… Además… He mirado a Jaramillo… Y digo… Jaramillo… Tú también vas… Tú has tatuado con el trece… Pero bueno… Hoy va a ser trece más una… Para que no… Como te entra ahí el Jari… Vale… Yo te digo una cosa… Tú me vas contestando rápido… Lo primero que te venga a la cabeza… No te preocupes… Una canción… Sé que escuchas mucho… Pero una canción… Country Road… ¿De? No me acuerdo… Pero… Pero… Pero la canto mucho con mis colegas… Vale… Y es que luego me estoy haciendo una lista… De todas las cosas… De las canciones que me voy diciendo… Luego estoy yo ahí recopilando… Vale… Una comida aparte de los macarrones con atún… La… La lasaña… Con carne… Bordeando siempre la pasta… Eso es más bonito la verdad… Sí… La lasaña… A mí me gusta mancharme… Aunque a mí yo los macarrones con atún… Le he hecho mayonesa también… Dios… Eso es un poco raro… Por culpa de mi hermana… Eso lo hacía mi hermana… Y yo le decía… Qué guarra eres tía… Y luego un día al probé… Dije… Pues está bueno… Y empecé a comer las condías… Porque me metía con mi hermana… Y luego empecé a hacer las condías… Y ahora como macarrones con atún… Y mate mayonesa… Un robo… Aunque se que vas para el cielo directamente… Porque es un buen chaval… Qué robo… Has hecho… O te hubiera gustado hacer… Y decías… Pues mira tío… La única vez que he robado… Bueno… Que yo recuerde… Fue… Con ocho años tío… Que robamos un colega y una tienda de caramelos… Y a mi colega lo pillaron… Y a mí no… Y a mi colega le echaron una bronca… Qué flipa… Salió la tienda… La tienda lo cogió… Y dije… Hasta aquí… El susto ese… Gracias a Dios… No he tenido la necesidad de robar nunca… Te comiste los caramelos al final… Yo sí… Tu colega no… Mi colega no… Mi colega no… Si tenéis que robar chavales… Robad algún día… Robad a grandes franquicias… No robéis en chinos… Al barrio no… No robéis en chinos hombre… No… Aparte que los chinos están como aquí… ¿Sabes? No… No te van a dejar eh… Que tontos no son… Ya en rápido… ¿Qué haces? A ver… Una película… Que te haya marcado… Que te guste mucho… Intocable… Intocable… Ay sí… No lo han dicho ya también… Yo ahí la digo siempre… O sea… Me parece una película… Yo al principio dije… La vi por ver… Y luego dije… Pero qué pedazo de película… Se han marcado en un momento… Que creo que… Quiero llorar y todo… ¿Sabes? Estaba súper metida… Me gusta mucho… A la persona más influyente… En tu móvil… Que digas… En mi agenda tengo esta persona… Y para mí… Da igual que sea conocida… Si es conocida… Cuéntanos… Que te he dicho que me gusta el marujeo… Y si no has conocida… Pues… A ver… La persona más influyente en mi vida… Que tengo en mi móvil… Es mi papá… Mi padre… Pero luego un famoso… No tengo ni idea… Tío… No será tan influyente… No será tan influyente… No será tan influyente… Es que yo de todas formas… No tengo los contactos registrados… O sea… Yo registro muy poco… Soy muy inútil para eso tío… Es la pereza… La verdad… Sí, sí, sí… Dices… Bueno… Por Whatsapp… Lo tengo ahí todo… Lo voy buscando… Claro… Lo busco palabras claras… Pero mira… Es el primero que ha dicho papá… Todos dicen mamá… ¿Por qué papá? Todos tiran mamá… Papá… Porque que ha marcado en tu padre… No, a ver… Yo a mi madre… La amo mucho… De hecho… Hay un tema del disco… Que es su nombre… ¿Cómo se llama tu madre? La Sole… Ay, qué bonito… Es que el nombre es bonito… Pero mi padre… Es la persona por la que yo empecé a tocar la guitarra… Y por la que yo empecé a hacer música… Entonces por eso digo que es la más influyente… Sí, sí… Te ha influido… Porque al fin y al cabo… Has cambiado del rap… Al pop… Y luego has hecho… Pegando guitarrazos… Y yo creo que es algo que tenía adentro… Que decías… Es que eso… O fluye… O va a morir conmigo… Claro… Mi padre toca y canta… Entonces pues… ¿Le habéis hecho alguna colaboración? No… No, no… Él lo hace por hobby… Pero alguna sí que digas… Voy a hacer un vídeo… Y dice no para… Para que haga número… Solamente para tener el recuerdo en mi canal… Me voy a hacer un vídeo con mi padre… Algún día lo haré… Sí, sí, sí… Estaría chulo… Ya que él también le da y tal… Yo creo que quedaría… Luego va el tiempo… Es un recuerdo… Que tienes ahí… Ya tío… El resto de tu vida… Que creo que eso no tiene precio… Un lugar paradisiaco… Para ti… Murcia… Un lugar paradisiaco… El bar… El albergue… Murcia… Es que digo… Los que son de Murcia… Creo que no… Porque… Mi mejor amiga es de… Puerto de Mazarrón… Y yo fui a Puerto de Mazarrón… Y me enamoré de Puerto de Mazarrón… Sí, ¿no? Hostia… Me encantó… Y eso que le dice… No, es pequeñito… No te esperes tampoco… Y dice… Es una pasada… Pero tal… Y dije… Está super guay… Las regiones que tiene de todo… Tiene la playa… Y luego te vas al norte… Tiene… Es un contraste… Completamente diferente… Murcia está muy poco explotado… Aunque mi amiga me dice… Y que no lo explote mucho… Que no queremos turista… Dice… Que queremos que se quede así… ¿Sabes? Entonces nos quedamos con el bar… ¿Cómo era? Bar… El albergue… En Murcia… Vale… Increíble… Y no sé… Que se le ocurra… Encima es todo barato… Imagínate… No lo apuntamos… Ahora… ¿Dinero o poder? Poder… ¿Y qué harías? Pues ganar dinero… Claro… Aparte… No sé… Si pudieras tener poder… Y decir… Pues ahora voy a inculcar esto… ¿Sabes qué pasa? Que como tampoco me considero muy diferente al resto de la humanidad… Te diría… Que si tuviese poder… Lo utilizaría para hacer cosas buenas… Pero a lo mejor me corrompo… Como se corrompe todo el mundo que tiene poder… ¿Sabes? Y como yo te digo que no me considero tan diferente al resto del mundo… Pues imagínate… Muy bien… Muy sincero… Me estás cayendo de putísima madre… Ahora… Un amor… A lo que sea… Puede ser persona… O… A tu música… Un amor… Un amor… Que digas… Yo con esto siento amor profundo… Pfff… Un amor, tío… A la vida, en verdad… Sí que suena muy carpe diem… Pero es que es como… Es lo que estaba hablando antes de morirse… Bro… Me voy a morir… Eso es inevitable… ¿Sabes? Entonces digo… Disfruta… Eso no hay lucha alguna… Ya está vida, tío… Al rock and roll… Joder… Mira… Yo tengo el tatuado rock… Yo he sido muy rockera de… Yeah… De Miscan… Y luego… Me pasa otro rollo de música… Aunque escucho de todo… Pero el rock es algo que… Siempre a cierto momento del día… Necesito alguna… Nunca muere… Nunca muere… Y como la escucho por algún lado… Se me ponen los pelos… Punto de escucho… Digo… Ya me creo en rollo… Como pasa por una tienda… Tenga en rollo… Ya es como que… El rock… Hace alianzas ahí… A ver… Un sueño… Un sueño… Es que ya los he cumplido todos en realidad… O sea… Ya me dedico a lo que me gusta… Pero bueno… Un sueño… Pues yo que sé… Tener un hijo… Ser padre, tío… Me fliparía… Un futuro… Que me molaría… Me molaría ser padre… Que guay… Y ponerle… Yo que sé… Empezar el proyecto… Proyecto Xavi Hernández… ¿Sabes? Ponerle una camiseta… Y tenerlo con un año… Dando patadas, tío… Como el futbolero… Eh… Sí… Por eso… Yo no quiero que se diga… Lo que me dedico yo… Pero puede tener un hobby… Como la música… Para compartirlo contigo… Que te decís… Mira… Que papá se va a poner… Ahora aquí… A hacerse unas barritas… Voy a coger la guitarra… Métete conmigo… Hostia… Sí… Claro… Pero eso que me estás diciendo… Muy anticonceptivo… No es… No… Ya lo sé… Yo tengo dos hijos… Entonces… Yo intento involucrarme… Involucrarlos a ellos… En mis hobbies y tal… Y al final tenemos una piña ahí… Esos momentos… Te lo juro… Es que me da igual… Me dicen… Jenny… Te pagamos el mejor viaje… Que tal… O te pasas toda la tarde… Mi hijo pequeño… Está empezando a tatuar también… Qué guapo… O con la máquina… Y también la música… Tengo una productora… Él también está aprendiendo… Tocaba el ukelele… Tío… De repente… Y tal… Y te digo… Mira… Medete el viaje por el reverendo Ojete… Que me quedo con el niño… O con mi hija… Que también… Que le encanta la cocina… Me encanta comer… ¿Sabes? Son momentos… Que… Que no los borro por nada… Ya ves… O sea… Que sí que es verdad… Que son cosas… Y supongo que eso… No se puede explicar… Hasta que te pasa… No… Porque luego yo no soy muy niñera… Solamente me gustan los míos… ¿Sabes? No sé por qué… A lo mejor como los tengo… A lo mejor que son los tuyos… Pero los demás niños… Muchas veces como digo… Uf… Paciencia señor… Pero con los míos… Me los como con patatas… Ahora… ¿Deporte o hobby? ¿El qué? ¿Qué prefieres? ¿Un deporte o un hobby? Un… Un deporte… Nos quedamos con el fútbol… ¿Verdad? No… Pero me quiero apuntar a… Me quiero apuntar a algún arte marcial o algo… Para hacer cardio… Para los conciertos… Estaría muy bien… Pues un mejor para el cardio es el boxeo… Sí… Me quería meter a boxeo… Pero no he pegado… No tengo nada de técnica… Pero que no pasa nada… Solamente con el tema de entrenar… Solamente con los ejercicios de entrenamiento… No hace falta subirte un rin a partir de la cara… Ya… Pero hacer un entrenamiento de boxeo… No… Pero algo así sí me molaría… Es que un hobby… En verdad muchas veces lo pienso… Digo… Necesito un hobby… Pero que me voy a ir tío… A montar en canoa y a un río… No te veo yo tampoco ahí… Claro… Me apunto a un deporte que es más tal… No… Pero un entrenamiento que lo vas cogiendo así… Lo coges para desconectar de tu trabajo y de tal… Yo creo que viene de putísima madre… Sí… Ahora… ¿En qué te reencarnarías? Aunque pienses que en la vida se apaga un botón… Y ya no hay más… Si tuvieras la opción de reencarnarte… Dices… Me voy a reencarnar… En el perro de mi vecino que vive como un dios… Fua… Yo me reencarnaría tío… En… En… En piloto de Fórmula 1… De Ferrari… Qué miedo… A mí me da un poquito de miedo… Fíjate… ¿Te gusta la velocidad o qué? A mí… Sí… O sea… Bueno… Yo consumo mucho… Mucha Fórmula 1… Me gusta la velocidad… Pero no tengo el carnet… Vamos… Bueno… Pues un propósito ahí… Me lo quiero sacar… De hecho… Cuando me has preguntado lo del sueño… A lo mejor te respondí a lo del carnet… Pues mira… Está tan bien ahí… ¿Lo has intentado o no? Sí… Pero he suspendido dos veces ya el teórico… Uno… Porque… La lié mucho… ¿Se puede contar? Nada… Tenía un evento en Barcelona… Y volví de Empalme… Y fui a hacer el examen… Medio cocido todavía… Del revés… Y lo suspendí… Y tú ahí… Sí, sí, sí… Claro… Deberían hacer el test de alcoholemia… Antes del examen también, ¿no? El teórico… El teórico… No, no… Yo suspendí el teórico… El teórico… Pero también estaría bien un test de alcoholemia, ¿no? Ya que se pone… Sí… Creo que hasta más de uno daría positivo, ¿eh? Por los nervios… Y dice… Estoy nervioso… Meto muy chupito, tal… No sé qué… Y listo… Pues cojones… A ver… Algo doloroso… Que te haya pasado… Algo que te haya marcado… Una muerte… Muy cercana a mí… Hace… Cosa de un mes o por ahí… Muy reciente… Familiar… 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 Pero… Nada… O sea… Fue como… Una cosa que… Bueno… Tenía que pasar… Pero que fue lo que me hizo empezar a plantearme… Y empezar a emparanoiarme un poco con la vida… Y en parte… A valorarlo un poco más… Así que… Sueles empezar a valorar… Cuando empieces… Sí… Hasta aquí se acaba el juego… ¿Sabes? Total… O le pongo las pilas… Y empiezo a activarme… En conseguir todo lo que quiero… Y en disfrutarlo… Ya… Aparte de conseguir… En disfrutar mi vida… Y tal… Te lo replanteas todo súper rápido… En estos momentos… Ahora… ¿Quién te sobra en este mundo? ¿Qué me sobra? Pues… No sé tío… La gente que está ahora matando civiles… Por ahí tío… Esa peña… Esos todos del tirón… Ahí no dejábamos ni uno… Sí… Y si ahora yo te digo… Esta es la última de las 13… Luego falta la mía… Si yo te digo… A cuchillo… ¿A ti qué… En dónde pondrías tú… En una frase tuya… A cuchillo… Pues… A cuchillo… A cuchillo… Pues es una frase hermano… Que por cierto… Me acabo de acordar… Que os he traído… Una cuchilla… Ah pues… Acabo de caer… Acabo de caer… Pero es una frase que diría yo mucho… Antes de tocar… Yo cojo siempre a toda mi banda… En vez de tocar… Le digo… Chavales… Yo siempre digo a piñón… Por ejemplo… Un cuchillo… Como una animación… Para ir a… Sí… Lo que pasa es que… El cuchillo que yo he traído… Es un poco pellejero… Pero… Es de típico del bar de… Sí… Este es para comerte… Un secreto ibérico… Mantecoso… La roba… La roba antes de venir… Es de las oficinas de Warner… Tenemos… Aquí un… Sí… Me fui a la Warner y me acordé… Quitadme lo del adelanto… Chavales… Bueno… Bueno… Lo vamos a sacar de puta madre… Gracias Warner… Por traernos… Por traernos a este muchacho… Y darnos un cuchillaco… Y ahora… Mi pregunta… Para romper las trece… Ya sabemos que no te gusta… Un tatuaje… ¿Qué te harías? Claro… Piensa que yo vengo de la tinta… O que lleve… Que tenga mucho significado… Algo importante… Mira… Es que yo tengo un cuento… He intentado buscar y he visto algo… Ahí… Me tengo un… Me tengo un puñado… Ah… Amigo… Es que engañas un montón… Con la chaqueta puesta… Y llevo un buen rato así… Y aquí tengo un montón también… Mira… Yo me voy a quedar… Esto… Es una foto de los cuatro miembros de mi familia… Que nos hicimos una foto en el bando de la huerta… Es la ropa… De cada uno… Pero este es el bando de la huerta… Es una fiesta… Que se hace en Murcia… Y nos vestimos todos de huertanos… Como nosotros antepasados… Entonces yo cogí la foto… Y me quedé solo con los chalecos de huertanos… Y son los chalecos de huertanos de mi familia… Qué chulo… Y este que tienes aquí… Es que ya que te lo he visto… Estos… Son los miembros de mi banda… Es que te iba a decir… Son muy pintorescos… Y he estado intentando buscar algún grupo conocido… No, no… Estos son los miembros de mi banda… Los dos pintorescos, tío… Sí… Estaban pintorescos… Y estaba diciendo quién son… Porque luego… La chica que tienes aquí… El maniquí este del puerto… Esta es mi chava… Pues me encanta… Sí… Lo he visto así y he dicho… Qué guapo… Tiene cositas… Sí, sí… A ver… Muy ignorant… Me gusta mucho… Este está recién repasado… El Joker… Joker… Es un montón… Pero ahora le he metido sombra… Yo soy muy fanática del Joker… Me encanta la peli… El Joker me flipa… Yo creo que la última… La de esta… Cuenta en otra parte de él… Que como algo desconocido… Y empiezas a cogerle un poco de ternura… Empatizas con él… A mí siempre me ha gustado… Y al final ahí es bueno… Claro, no… Viene de un trauma… De sus cosas… Y acaba convirtiéndose en ese personaje… Y a mí me parece fabuloso… Un poco como los niños… Que les tienen machacados con el bullying… Todo el día… Todo el día… Al final un día revientan… Claro… ¿Cuál te harías? ¿Cuál… Aparte así que digas… Tengo este que es mi favorito… Me quiero hacer en italiano… En el pecho… Que a lo mejor… La próxima vez que ya lo tengo… Me quiero hacer… Fallo in vita… Que significa… Hazlo en vida… Muy bien… Que es una cosa que me dijo mi madre… En el… Que me dice mucho mi madre… La verdad… Que me dice… Las cosas hay que hacerlas… Cuando uno está vivo… Pues nada… Te sirve que… Llorar a una persona… Cuando ya se ha ido… Las cosas hay que hacerlas… Cuando uno está vivo… Entonces me hay que hacer… Fallo in vita… ¿Por qué en italiano? Porque no tengo un hecho en italiano… Y me gusta en italiano… Y me gusta… Y queda muy bonito… Y ya está… No, no… Me ha sorprendido… Llevo un buen rato… Diciendo… Quiero hacer la pregunta… El tatu… Es donde te veía un poquillo ahí… Y luego he dicho… Es el cable… Es un tatu… Claro… Y llevaba todo el rato… Perdidísima… Pues ahora… Hay más actividad… Yo te voy a dejar… Este rotulador… Mientras que te preparamos… Esta maquinita… Que tiene premio ahí… De cosillas… Quiero que nos dejes ahí… Un firmote o qué… O una dedicatoria… Por supuesto… Lo que te salga del ojete… Nice, tío… A ver… Pues voy a… Porque te iba a decir… Digo… Te arrancarías a hacerte ahí… Un fricón… A cuchillo… Que va… Que va… Estoy… Estoy super… Oxidado… Y digo… No lo voy a meter en ese compromiso… Pero te lo tenía que soltar… Tus padres que han dicho del cambio… De ser rapero… A roquero… A mi padre… Contentísimos… Encantadísimos… ¿Verdad? Ellos sufrían mucho, tío… ¿Sí? Claro, ellos sufrieron un montón… Cuando… Imagínate que se ponen a decirle de todo a tu hijo… ¿Sabes? Y tú tienes que estar ahí… Y no puedes subir… Y arrancarle la cabeza al tío… ¿Sabes? Claro… ¿Alguna vez os lo tomáis en serio? ¿Qué va? ¿Qué va? Nada… Es del momento… Es de cuando en el fútbol… ¿Sabes? Que al árbitro se le va diciendo de todo… Y luego lo ves… Claro, luego se queda ahí… No pasa nada… No tiene… No hay un pique… Oiga, yo cuando me has dicho ya que tu padre… También tocaba guitarra y tal… Le digo… Yo creo que su padre ha gozado viéndote el cambio… Sí, sí… Esta evolución ha sido como… ¡Ah! Sí, sí, sí… Qué alegría… ¿En tu casa eres hijo único? No, soy el mayor de tres… El mayor de tres… ¿Y tus hermanos qué tal también con el cambio? Ellos contentísimos… Ellos me apoyan a muerte… ¿Con la música no tocan nada ellos de música o…? Eh… No… ¿No ves ahí alguno que digas… Ah, ya está mejor… Bueno, mi hermano pequeño… Yo creo que sí que tiene… Lo que pasa es que ahora está muy liado con la universidad y tal… Pero él es igual que yo… No, déjalo que estudie… Pero más… Mi hermano es como yo… Si tú nos ves por la calle… Parecemos iguales… Pero él es como más guapo, más alto y más fuerte… Eso es amor de hermano… No, no, te lo juro… Es que no lo digo yo… Lo dicen mis colegas… Sí que sí… Te ha pedido una foto y lo vamos a ver… Tres partiditas porque cuando llego yo es el tiempo de las actividades… Vamos a dejarle tirar tres partiditas aquí… Tres partiditas y vas a ver… ¿Qué está? Lo del CBD que tenemos ahí… El CBD Power… Esto para componer… Pero esto es tiempo… Sí… Tengo que darle ya… Tiene diez segunditos para ir a buscar… Mando este CBD… También sé que te ha gustado la hamburguesa… ¿Burguesa? Acuérdate que te hemos contado que es… Voy a quitar el burger… Uy, madre mía… Casi arruinamos ya el Willy… Qué mercad… Qué mercad… 365 días comiendo hamburguesa, tío… Y un birrón de estos, tío… La cerveza también… Puedes intentar conseguir la pesa más, la verdad… Dale, dale… Está hecha la moneda… Ah, que os habéis gastado las pastas… La pasta… Hay un mijo del agua también… Uno del Vela… Unas camisitas de hermanos de la calle… Necesito… Está la hamburguesa ahí… El CBD es esto de aquí delante… Y esto de aquí… Esos sobrecitos son… Estos cremas de CBD… Todos los sobres que veas… Vale… Y los paquetes son… Intenta mejor a por aquel… Pues voy a ir a este, tío… Yo creo que está, ¿no? No va, no va… No, no tira más a la pared… Esto es 90… Tira por el medio, hazme caso… Voy a ir a por lo de madridleña… Esa, la madridleña… Vas a flipar ahí… Esto es mío… Esto es mío, nene… Uy… Uy… Pues nada, pues mejor, chavales… Vale… No quedan tiradas… No quedan tiradas, tío… Pero bueno, ya que… Bueno, yo creo… No, hombre… Vamos a intentar… Ya que tengo la llave… Esto siempre tiene premio… Esto es trampa… Esto es trampa… Esto es trampa… Esto es lo que nos hubiera gustado hacer siempre en todas las… En todas las máquinas… En todas las máquinas… Sí… Hombre, ya, joder… Te lo abran, ¿no? Ya ves, hermano… Lo pruebas y… Sí, tío… Esto es lo mejor… Me lo fumo yo con mi compañero de piso… Más a gusto que nada, tío… Ah, que… Lo pruebas y… Sí, sí, sí… Muchísimas gracias… Pues no, pues de verdad que… Está súper guapo el diseño… Por eso te digo… Y encima… La madridleña se llama… La madridleña… Me molan, tío… Y está muy rico, eh… La verdad que… Son los mejores… Profesionales… Y ya verás, como te guste… Vas a picar y le vas a pedir… Sí… Ya ves… Sí… Y se ha quedado así en plan… Sí… Joder… Muchas gracias… No, pues de verdad que muchas gracias a ti… Y que… Un placer, de verdad, eh… Y el cambio… Te puedo decir que ha sido… A mi favor… Súper guay… Me ha gustado… Ese toque rockero que has sacado… Gracias… Y tus zapatos… Digo lo mismo que el jaramillo… Sí, yo… No sé si son mi talla todavía… Pero… ¿Qué talla? 42… Yo uso el 43… Uy… Bueno… Mejor largo que pequeño… Un calcetín gordo… Y listo… ¿Viste verte en… En algún concierto? Sí… Esperamos fechas… Esperamos fechas… Esperamos fechas que nos digas… Que nosotros nos presentamos… No ser uno de los desmayados… No… No… A ver si vamos a decir que no… Nos vamos a desmayar… Os pongo un palco… Con la cámara… Hombre, joder… No digas eso… Por favor… Con una tortilla de patata… No sé si quieres eso… Lo pedimos… Lo pedimos… Me lo montáis igual… ¿Vale? Que viene el otro cuchillo… Pues… Claro… Eso… Si te lo hacen ahí… Ahí nos vamos, eh… Cogemos carretera de mante… Y nos vamos contigo para allá… Así que… Lo dicho… Un placer haberte tenido aquí… De verdad… Muchísimas gracias… Y esperamos verte… Un montón de escenarios… Sí, joder… Y mucha suerte a vosotros con lo vuestro, eh… Muchas gracias… Seguro que va muy bien… Que lo tenéis muy bien montado… Gracias, corazón… Así que… Que sale… Que tal… Chao… Yo manteca… De puta madre… A muerte… Que… 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 Que…